agente de la policía nacional disque verificando si tienen vacunas como un vídeo que circula en las redes sociales muestra como ciudadanos responde a través de un audiovisual que los agentes policiales están exigiendo la tarjeta de vacunación contra el kobe 19 se recuerda que luego de la eliminación del toque de queda el ministerio de salud pública comunicó que el país continúa bajo alerta endémica y por tal sentido estableció que se exija la tarjeta de vacunación con las dos dosis de vacuna a toda la población mayor de 12 años de edad para poder presentarse de manera presencial en los trabajos centro educativos y entre otros lugares del país vamos a ver ese vídeo ahí y que pidiendo vacuna va a seguir todo es ridículo y ahora lo que están pidiendo la vacuna mira de que la vacuna y esa vacuna de que pidiendo vacuna señores ciudadano a veces también le gusta buscar problemas percances le jode demasiado hay el ciudadano pues hay que decirlo también eso sobroso la calle es internecia porque la autoridad lo que está preguntando para quizá orientar lo debe vacunar a gente mira porque no te van a aceptar en los sitios tú tienes tu vacuna no y te nunca un consejo tiene vacuna jaja claro no familia ve su documento y su vacuna está vacunado no pero me gusta hacer películas con un teléfono grabando y que privando el tigre mira el señor le habló bien como la gente entonces vienen con un tiraje que lo han visto lo han criticado y dicen que eso es macuteo de agentes de la policía del ejército no sé que andan que como ya van a quitar el toque de que lo quitaron entonces ahora están y que mirando a ver si la gente tiene esta vacunación y si no la tiene entonces una multa y lo meten preso tiene derecho a grabar y cualquier policía esto señor policía sí 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 gracias la información tú me entiendes pero no desde una manera como queriendo no queriendo no queriendo crear una situación si caballero la suerte que el país que el guardia no le hizo caso no le hizo caso y le habló bien si ustedes piden su tarjeta y no la tiene mira no la tengo no me va con nadie lo que te va a dar un consejo porque todavía no hay una ley que te van a meter preso por eso exacto es un consejo que te van a dar entonces los necios que andan en la calle desde usted está creando situaciones y buscando problemas para que después está como una chichí llorando de los cuarteles y echándole la culpa del gobierno después no es de todo un amigo mío estreñido que fue gobierno y está estreñido y todo toquicha o toquicha o los urbanos o el gobierno de los urbanos siempre la culpa de todo el peledero estaba estreñido y ahora tu culpa de la vida es que esté estreñido entonces debemos de esa loquera usted puede grabar ese claro si lo detienen ah no mira y usted graba tranquilo por usted quédese callado tiene que pedirle la vacuna para orientarte animal bestia o sea que quería quería hacerle un daño al policía o no sé tú va a ver de seguridad de negocio que va a tener que darle un ramazo con la macana a la gente y de esto porque van a querer entre obligados no porque así y vamos a durar un año de eso porque aquí se duró más me traen cada pandemia por los necios que somos claro entiende o sea no podemos ya si falleció muere hijo del senador antonio martes huáscar martes hijo del empresario de transporte y senador por la provincia santiago rodríguez antonio martes falleció la mañana este miércoles afectado del kobe 19 la información fue divulgada por el legislador a través su cuenta de twitter martes permanecido ingresado en una sala de cuidados intensivos intubado desde hace siete días el pasado viernes 8 antonio martes dio a conocer que la salud de su hijo había mejorado sustancialmente lamentamos lo que estamos hablando que hay que vacunarse señor